muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el dirigente perremeista guido gómez mazara calificó como una locura intentar modificar el método de elección para la próxima convención el cual es el voto universal directo y secreto esencia de la actividad política actual y estimó que apelar a criterios selectivos y cercenar el derecho de las bases a participar constituyen la negación de lo que representó jose francisco peña gómez pidió a quienes se presten a esas maniobras a que no subestimen las bases ya que tales intentos antidemocráticos obedecen al convencimiento de que las bases sabrán penalizar a los dirigentes prepotentes altaneros arrogantes que los utilizaron virmente y ahora temen la sanción que caerá sobre algunos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias